Que tal Youtube como estan es SquadZombie Y bueno pues ahora les muestro mi coleccion de consolas portatiles esa que es de la marca Bandai y las consolas son Wonderswan estas consolas fueron creadas por el creador del Game Boy, del Virtual Boy y del Game Watch que trabajo para Nintendo y esta misma persona fue el creador de estas consolas cuando se paso a Bandai y a la vez fueron rival de Nintendo son unas consolas que se vendieron solo en Japón, no se vendieron en otra parte del mundo y por lo mismo los hace algo extrañas raras por la forma que tienen mucha gente se acaba de onda por ejemplo en verlas y decir como se maneja como se juega o se usa y bueno pues vamos a empezar con esta que fue la primera consola portatil de Bandai anteriormente Bandai había tenido o mas bien tuvo algunas consolas grandes como diferentes, tengo dos de ellas una de ellas es un poquito mas vieja pero no le fue tan bien y bueno se lanzo a hacer este tipo de consolas portatiles para competir con Nintendo pero también a la vez no le fue muy bien pocas ventas y bueno decidieron mejor ya descontinuarlo y dedicarse mas bien a los tamagotchis y pues bueno obviamente que los juguetes y otras cosas y bueno el gran éxito de Bandai fue la creacion de unas pequeñas mascotas virtuales que le llaman tamagotchis que son de este tamaño que se usan como llavero y bueno esas mascotas virtuales pues las das de comer, las atiendes como si fuera cualquier mascota que tuviera uno en casa pues yo tengo uno de ellos a mi me llamo la atencion comprarlo uno, solamente uno y este, pues bueno me llama por ejemplo como se usa y todo eso y pues bueno es algo que necesito un poquito dedicarle y todo eso como si tuviera una mascota de verdad y bueno fue el éxito de grande de Bandai hasta hoy en día también todavía los vende y todavía se venden a nivel mundial y bueno pues comencemos con esta que fue la primera que es el Wonderswan el normal, que no tiene brillo es blanco y negro pues una consola muy extraña el diseño por la forma que tiene mucha gente se sacaba de onda por ejemplo mirarla y decir como se usa o como se juega o como se maneja bueno pues a simple vista se ve en esta forma pues obviamente que esta es la cruceta el botón A y B y pues obviamente su pantalla pero hay juegos que se pueden jugar de esta manera entonces por ejemplo esta la puedes ocupar como cruceta como para hacerla para arriba para abajo hacia los lados y este pues un botón A o B o C o D algo muy extraño no acostumbrado uno a ver este tipo y bueno pues esta consola salió en 1999 su gran su gran un gran parecido al al Game Boy Advance en ciertas cosas y bueno pues esta es el el Bandai normal después en el 2000 se lanzo el siguiente modelo que fue el Wonderswan Color este que ya tiene la pantalla pues bueno los gráficos se ven a colores pero sin brillo pues tiene el mismo diseño que la que la consola pasada pero la posicion de los botones y otras cosas que le movieron pero en si es el mismo tamaño pues bueno este algunos juegos son compatibles con este otro o este con este entonces pues pueden este por ejemplo los juegos en blanco y negro hay muy pocos en blanco y negro que no pueden este captarlos esta en colores pero pues bueno es un diseño algo extraño se ve la pantalla un poquito como de morada lo mismo de que es a color y bueno ya en el 2002 como Bandai pues ya estaba viendo que no le estaba dando resultado pues la decidió lanzar esta otra a ver si pegaba pero bueno no le fue muy bien descontinuaron todo esto esta consola si es mas dificil encontrarla muy barata por suerte yo la encontre y pues bueno no pense dos veces en comprarla y la compre pero en esta ya le cambiaron un poquito el nombre que por ejemplo este es el Wonderswan y este es el Swan Cristal Bandai Swan Cristal pero bueno muchos lo conocen como el Wonderswan Cristal o el Swan Cristal diferente nombre pero bueno el diseño ya es diferente si le ponemos atención ya esta pequeña parte aquí tiene el logo de Wonderswan ya no lo tiene en esta parte pues la pantalla es mas por ejemplo refleja un poquito mas los colores no se que clase de pantalla tenga pero refleja un poquito mas mejor los gráficos y todo igualmente la posición de los botones el encendido en esta parte igual que esta otra y bueno pues una una consola que anteriormente lo quería comprar y bueno aproveche en comprarla esas si ya por lo mismo valen muy caras estas si son un poquito mas fácil de detallar pero estas si es mas dificil y bueno pues esta es mi coleccion completa de estas consolas portatiles de la marca Bandai el Wonderswan que pues bueno no les fue muy bien en las ventas en Japón y bueno yo creo que se venden un poquito mas por lo mismo que están pues muy solicitadas por ser consolas de videojuegos por los coleccionistas y bueno pues esto es una pequeña pequeño video de la muestra de mi coleccion espero que les guste les haya gustado y pues nos vemos para la proxima en el siguiente video hasta luego gracias